pasando, no te harás tosura en la cabeza. ¿A qué me estoy referenciando? Usted no me compra el tinte de cabello que usted está hablando, usted no me da ni un real. Ok, es cierto, pero lo que pasa es de que al tú imitar a otra persona y hacer algo que tú no hacías, vas a fracasar. No estás siendo dirigida con el Espíritu Santo usando el templo del Espíritu Santo. Y el que destruye el templo del Espíritu Santo, lo dice Corintio, el Señor lo destruye. ¿Vosotros no sabéis que soy templo del Espíritu Santo? Le decía el Señor. Entonces tenemos que entienda esto. El problema no es cortarse el cabello, el problema es cortarse el cabello a la forma en que te lo cortas, porque viste el corte a otro. Le viste la raya al otro, quiere hacerte. Le viste la ceja pica a otro que lo quieres picar. Le viste el otro, también te lo quieres cortar. Entonces esa era la costumbre que tenía. ¿Vieron al faraón cocobolo? También se querían perder aquello cocobolo. Y vamos a ponerle las imágenes.